hola hola chicas pues miren aquí les trago este videito de cómo estoy desarmando mi extractor de polvo que es el que el que voy a poner en mi nueva mesa chicas miren pues aquí como ven mi hermano me está ayudando a desarmarlo son puros tornillitos chiquitos que uno mismo puede hacer chicas pues aquí ya está desarmado miren ya está acomodado me faltó aquí enseñar a las partes de arriba este es donde se conecta y esta otra parte es donde se prende queda todo nomás no tiene que desarmar uno la parte de abajo del ventilador eso así lo dejamos nomás como quien dice es esta parte de arriba la que tiene no quede que desarmar y sacarle esas partecitas donde se enchufa y donde se prende con un cuchillito caliente para que se deshaga el plástico y este y pues para así ponerlo a la mesa aquí me están poniendo a mochando ya la mesa a la medida del cuadrito el señor le midió y este para que quede así como un poquito forzado miren para que no se vaya a caer igual la parte de abajo que es la parte de esta de arriba donde tiene el extractor el metalito y la de abajo tiene que ir pegada ya después con glue y este y macizada por abajo mire el señor me puso estos hierritos así aquí que es donde lo voy a sostener para no ponerle madera porque esta es piedra es granito y entonces por eso optamos por el señor optó por poner ponerme esos hierritos aquí ya está el hoyo y hasta la mesa la mesa lista entonces miren aquí les voy a mostrar cuál es el extractor que yo compré en aliexpress me costó 28 dólares creo miren así es como funciona pero pues yo yo lo moví porque quise como el de valentino y pues aquí a continuación ya se los muestro chicas cómo queda montado ya en la mesa espero les guste miren chicas pues este es el este es el extractor miren así lo puse este pues queda flojito yo le quería poner aquí en esto de aquí como una una cerraje una chapita así como 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 esas de la de la puerta miren así yo se la quería poner aquí pero pues se ve muy feita porque no hay en color plata y encontré en color rosa pero igual pues así no se ve tan mal mire este es el el así el extractor miren ahí está ahí va y así está por abajo miren si se ve de levantado miren es un poquito lo que queda levantado miren y así queda queda hacia abajo miren aquí está para prenderse miren y para el enchufo de panchufarse y así queda el señor que me que me que me hizo me vendió la piedra me la hizo miren me hizo estos remaches me le puso pues estos remaches y yo le puse este es un cinto que yo lo moché esos que son como de tela de garra pues y aquí miren si es el madera su mesa es de madera pues es más fácil ponerla y así se ve miren y esto pues lo lo sostiene bien porque no quería una madera yo quería a la vez como un cajón donde me sirviera o sea otra madera aquí porque aquí abajo quisiera poner el drill pero pues a mejor eso va a ser más adelante ahorita nomás les estoy mostrando cómo está el el extractor miren es así déjelo prendo para que a ver si se oye se oye un ruido medio ni muy quedito ni muy recio como les digo así aquí se quita aquí se levanta se puede decir que esta es la imitación chafa del de valentino porque miren esto o sea esto ya está pegado yo lo pegué lo des lo desensamblé chicas tienen que quitarle todos los tornillitos para desarmarlo y este y luego ya cuando les armen le meten una parte por arriba y la otra para abajo y si no le pegan y luego ya la apagan para arriba y le ponen la la cosa esa de abajo yo me la ingenie así yo y mi hermano y él fue el que me ayudó a ponerlo entonces no es nada complicado chicas el chiste es que al principio yo sí me estresé porque yo pensé que no se iba a poder desarmar yo pensé que este no se iba a poder quitar este pero pues sí miren sí se pudo miren esta es la caja así viene viene así y este y pues así como yo lo compré así que espero les guste miren yo lo desarmé fíjense aquí cómo está desarmado miren cómo lo moché este con un cuchillito caliente van mochando el plástico para no romper lo demás aquí está donde va la otra entrada la otra entrada y ya lo van desarmando chicas esto es lo único que sobra de toda la máquina así que espero les guste este review y les funcione chicas porque pues el de Valentino cuesta casi 400 dólares o más de 400 y este me salió en 26 dólares chicas aquí les voy a dejar el link a mí me llegó como en menos de 5 días así que espero les guste bye chicas chicas chicas